Hola, soy Gloria Estefan, bienvenidos a La Esquina de Noel, Noel's Corner. Esta es Noel, una de mis bulldogs que tuve por muchos años y que me inspiró muchísimo. Los cuentos que escribí sobre ella realmente salieron de la vida real. Y ella era uno de los animales más especiales que yo he tenido en mi vida. Aún la extraño mucho, pero su legado ha quedado en estos libros que escribí sobre ella. Que cada uno tiene un mensaje muy lindo para los niños y para los seres humanos. Y que espero que les llegue al corazón. El primer libro que escribí se llama Las Mágicas y Misteriosas Aventuras de una bulldog llamada Noel. Noel se asomó a las rejas descubriendo un gran jardín, con la niñita a su lado, que le dio un hogar, por fin. Noel no era muy bonita y mucho menos perfecta. Sus facciones eran raras y sus patas no eran rectas. Un lunar blanco en su pecho, vetas negras y castañas. Es que, para ser bulldog, Noel era un poco extraña. Bienvenida a tu casita, la niñita le exclamó. Quiero enseñártelo todo. Y su orejita rascó. Cinco dálmatas hermosos, corriendo a todo correr, luciendo sus piernas largas, la quisieron conocer. La olfatearon muy curiosos y uno la invitó a jugar. Le dijo, eres diferente. ¿Vienes de otro lugar? Noel dijo, en un avión volé muy alto en el cielo, sobre campos y montañas, llanos, mares y arroyuelos. Al estanque ellos ladraron, te echamos una carrera. Noel trató de alcanzarlos, mas no se acercó siquiera. Mis patitas son muy cortas, pensó Noel, decepcionada. Con estos perros tan grandes, no podré jugar a nada. Cabizbaja y pensativa, junto al estanque se echó. Algo se movió en el agua, de pronto, y la salpicó. Eran peces de colores, muy brillantes y lustrosos, que así a la orilla nadaban, muy contentos y gozosos. Tú eres la nueva perrita. Vamos, Noel, a nadar. Aquí jugamos felices, todo el día, sin parar. Noel se lanzó con ganas, y a los peces sorprendió, cuando vieron que hasta el fondo, como una piedra, se hundió. Rápidamente se unieron y a la orilla la llevaron. La acostaron en el borde y, alarmados, exclamaron. Perdona, nunca pensamos que no sabías nadar. Yo tampoco, dijo Noel. Por eso quise saltar. De los pies a la cabeza, su cuerpo se sacudió. Mientras un insecto raro en su hocico aterrizó. No, ¿qué eres tú, dijo Noel? No me vayas a picar. Una lucierna galista con certeza empezó a hablar. No te asustes, amiguita. Yo no te quiero inquietar. Mi cola no es una aguja. La uso para alumbrar. Todos tenemos un don, distinto en cada criatura. Yo le doy luz a la noche. Brillo, pese a mi estatura. Mi color es muy oscuro, dijo Noel con pesar. Me sentiría mejor si pudiera iluminar. Se escuchó desde lo alto la voz fuerte y confortante de un gigante girasol que seguía vigilante. Tu distinción, mi Noel, no habrá quien te la rebate. Cálida como la tierra y dulce cual chocolate. En unas ramas muy altas, casi rasguñando el cielo, aves de bello plumaje formaban un gran revuelo. Noel les gritó curiosa. Oigan, ¿podemos hablar? Pero chillando y cantando se echaron pronto a volar. Soy un fracaso, lloró. Los pájaros no me entienden. No puedo hacer nada bien y mi cola no se enciende. No nado, corro muy lento. Mi color no tiene brillo. Si los otros fueran dedos, jamás seré yo el anillo. El sol, ya un poco cansado, fue dejando atrás sus huellas. Triste se sentó Noel contemplando las estrellas. La luciérnaga le habló con su candil reluciendo. El camino que has de andar, pronto lo irás descubriendo. En el día solo soy un insecto más con alas, pero en la noche reluzco y así me he visto de gala. Aunque las cosas no son todo lo que has esperado, verás que de alguna forma todos estamos ligados. Cuando ya en su corazón más tristeza no cabía, Noel escuchó a la niña que con dulzura decía, te he extrañado mi Noel, debes estar muy cansada. La alzó, la besó muy suave y se la llevó cargada. En los brazos de la niña, hecha un bultito café, muy bien acurrucadita, se durmió como un bebé. Y en su sueño más profundo, creyó poder encontrar su mágico y misterioso camino para triunfar. Tan cómoda y calientita, fue difícil despertar, pero sintió un ruido afuera que la hizo sobresaltar. Noel preguntó, ¿qué pasa? Quizás los puedo ayudar. Tiramos la bola lejos, ladraban. Se nos perdió. Por fin la hemos encontrado. Bajo el auto, se rodó. Nuestras piernas son tan largas que no vamos a caber. Hay que cancelar el juego. No hay otra cosa que hacer. Nunca pasará tal cosa si yo la puedo evitar. Yo sacaré la pelota, dijo Noel sin dudar. Con sus patas tan cortitas, la bola recuperó y se inventaron un juego que a todos los divirtió. Noel estaba contenta. Su sueño era realidad. Fue a contarles a los peces su dicha y felicidad. Al acercarse al estanque, oyó un bullicio aterrador. Sus amigos, sollozando, llamaban con gran temor. ¡Auxilio, socorro, ayuda! Gritaban así a la vez. Noel, corriendo apurada, fuera del agua, vio un pez. Jugábamos saltando alto, uno de ellos le explicó, pero aquel pez dio más vueltas y sin querer se salió. Noel reaccionó enseguida. Sabía justo qué hacer. Ponerse el pez en la boca, cuidando de no morder. Lo llevó muy suavemente y al agua lo devolvió. Fue allí que por primera vez, feliz, Noel sonrió. Los peces juntos gritaron, Noel, como tú no hay dos. Si no fuera por tu astucia, nuestro hermano dice adiós. La luciérnaga aclamaba a Noel sin descansar. Confiaba que triunfarías si sabías perseverar. Pero apúrate, Noel, que alguien más te hizo llamar. Las aves están hambrientas y se podrían enfermar. Noel hacia la cocina se apuró sin titubear. A buscar lo que había visto en un estante guardar. Se construyó una escalera con lo que pudo encontrar. Agarró un saco de harina y dos de arroz para trepar. Latas de frijoles blancos, puestas una sobre otra. Con el hocico empujó, tanto que casi se agota. Pero subió hasta la cima y finalmente alcanzó una bolsa de semillas que con sus dientes bajó. A los pájaros felices les abrió el saco diciendo, Les traeré semilla a diario para que sigan comiendo. ¡Qué impresionante, Noel! chirriaban con gran fervor. ¡No dejas de sorprendernos! ¡Tú sí que eres la mejor! Todos la felicitaron elogiando su destreza. Desde adentro había crecido su fuerza y su gran belleza. Noel se sintió orgullosa. Su luz comenzó a alumbrar. Con su poder misterioso, a todos logró tocar. Y aunque esconda sus encantos por debajo de su piel, no ha existido otra perrita con la magia de Noel. Y esta es Noel, mi Noel, que la quiero mucho aún, que me dio muchos momentos felices, que dejó su legado en este libro y que ahora pueden compartir conmigo ustedes las mágicas y misteriosas aventuras de una bulldog llamada Noel. Soñé con una amiga fiel que me sepa comprender que quiere estar muy junto a mí que me haga feliz que vaya siempre a donde voy que me quiera como soy mi corazón se llenará con tanto amor que dar soñé con una amiga tierna y dulce como tú y todos los momentos compartir amigas hasta el fin soñé que tú mi vida cambiarías al llegar mis brazos serían tu hogar Noel, gracias a tu amistad hoy mi sueño es realidad soñé con una amiga fiel y su amor me hizo crecer se acabó la soledad ya nada es igual te has convertido en parte de mi vida y de mi ser con solo una mirada tú y yo nos podemos entender me llevas a tu mundo del que no quiero volver contigo aprendí a querer no es gracias a tu amistad hoy mi sueño es realidad soñé con una amiga fiel sueño, sueño, sueño sueño, sueño soñé con una amiga fiel sueño, 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 sueño usch'ene sueño 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 Gracias por ver el video.